¡Gol! ¡De River, de River, de River, de River! Y se dio entre zurdos, Panchoni le quiso pegar al arco, le salió un pase. Apareció Pisculichi, qué calidad, la puso con el frío abierto contra el palo derecho de Orión. 16 minutos, 16 minutos Pisculichi, golosina Pisculichi. Dice que River le está ganando a Boca en un principio de clásico impresionante, impactante. River 1, Boca 0. Las dificultades Boca la tiene y lo venimos apuntando por su costado derecho. Y es por allí donde Bancioni consigue desequilibrar al equipo de Arroba-Rena. Aquí van a ver, Bancioni libre, solo, a sacar el remate. Y Pisculichi, con mucha libertad también, ya había ganado espaldas, saca el remate y se convierte en Boca. Se lo foca a Ledi porque interpretó que había oído un golpe de parte de Ramiro Solesoni, que no fue tomado en cuenta por del fin. No coordena a Boca los movimientos por su costado derecho. Ledi se va mucho al medio, Marín queda muy solito, a Herber no le alcanza para cubrir. Y Pisculichi comienza a ganarle en espaldas al 21 de Boca, al volante central de Boca. Y Pisculichi comienza a ganarle en espaldas al 21 de Boca.